Los hermanos Baldovino llegaron hace 20 años aquí a Karimagua y tienen una iniciativa muy bonita no solamente con los del barrio sino también con el medio ambiente porque estas botellas de plástico las convierten en estos cuellos y asabelinos para todos nuestros amigos de Cuatro Patos. Estoy buscando a Yair. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno Bienvenido. Bueno Yair, cuéntanos cómo usted de pasar de tener veterinarias llegó al mundo de los collares isabelinos. Bueno, vimos la necesidad del producto en la época en que empezamos no habían tantos fabricantes de isabelinos y nos metimos en el cuento de los isabelinos con mi hermano y empezamos esta fábrica. ¿Y hace cuánto empezaron con estos collares? Para los que no tienen idea de cuáles son los isabelinos. Empezamos hace cinco años, pues ya somos más o menos una doce personas directas. O sea, hay mucha gente acá empezaron dos y vean cómo se multiplicaron. Sí, ahí vamos, gracias a Dios, ahí vamos, vamos creciendo. Acá por ejemplo este proceso, el proceso de los bozales, donde fabricamos los bozales, más o menos este es el proceso, se utilizan riatas, se utiliza material reciclable y más o menos queda por este estilo el bozal terminado. Y ustedes, si digamos yo tengo un pedido o una necesidad específica, yo vengo y les digo lo quiero de tal color, con estas características y ustedes lo fabrican. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sobre medidas y el color que la persona necesita. Gaby, bueno, nosotros utilizamos polietileno para hacer los collares isabelinos. 100% es reciclado. Utilizamos estos envases que los llevamos a una máquina donde los picamos, los trituramos y después los pasamos a otra máquina que lamina. Los boletos planitos y eso corta. Saca una lámina y cortamos con estos moldes. ¿Este es el del bozal? De bozal y este es de los collares isabelinos. Buenísimo. Lo que sobra, lo que sobra a este material lo llamamos a esta caneca. Sí. Que es donde reciclamos todo. Los retacitos. Sí. Lo que sobra, los pedacitos. Entonces 100% es reciclado. Y lo vuelven a reutilizar. Y lo reutilizamos. Bueno, Gaby, ¿cómo te sientes? Ay no, Jair, eso se siente horrible porque uno no ve, me siento toda... Bueno, esa es la idea. Esa es la idea que el perrito no pueda ver para que la herida pueda cicatrizar o el tratamiento que le esté haciendo el veterinario. Esa es la idea que hace el isabelino. No, pobrecitos, vean aquí a Connie. Ay, perdón, Toño, le voy pegando. Es que uno no ve con esto. Bueno, por acá los esperamos para los diseños de bozales que quieran, para los isabelinos, a todas las personas, todos los veterinarios que tengan sus negocios, sus almacenes, sus veterinarios, pues por acá los estaremos recibiendo. Para los perritos, ¿no? Sí, 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 para los perros, sí, claro. Para sus clientes. Bueno, muchas gracias y chao a todos los del barrio. Chao, chao, chao. Los del barrio.